Mandó que los arrojaran a un horno ardiente, pero Dios intervino milagrosamente y salvó sus vidas. Y está la historia de Daniel en el foso de los leones. Recuerdan al rey de Persia que emitió una ley para que se le adorara sólo a él y a ningún otro dios durante 30 días. Pero Daniel sabía que esa ley significaba que tenía que violar el primer mandamiento. Así que Daniel valerosamente siguió su costumbre de orar diario y abiertamente a Dios, aún arriesgando su vida. Sus enemigos pronto le informaron al rey de su desacato, quien de mala gana hizo que arrojaran a su fiel siervo al foso de los leones. Pero otra vez se manifestó el poder de Dios y le salvó. Igualmente en los días finales, dice Apocalipsis, que un poder malvado obligará a los gobiernos del mundo a dictar leyes sobre cómo la gente debe venerar a Dios. Estas leyes, en apariencia, promoverán la moralidad, pero en realidad prepararán al mundo para que acepte la marca de la bestia y al anticristo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En esta época de crisis galopantes, cuando el mundo busca con desesperación un alivio, una estabilidad mundial, la ayuda aparece de manera sorprendente. En varios lugares alrededor del mundo, se oye el grito, Jesús ha venido, Jesús ha regresado. Un ser radiante y carismático se presentará clamando ser el Hijo de Dios. Un ejército de agencias de noticias se congregará para ver a ese ente realizar milagros. Le oirán repetir las mismas palabras de Jesús que están en la Biblia. Este suceso se transmitirá al mundo vía satélite, y millones erróneamente creerán que lo que ven, cumple con la Escritura. Todo ojo le verá. Muchas religiones, con ansias, esperan la venida de un Salvador, y ese ser deslumbrante, parece ser la contestación a sus plegarias. Pero la Biblia advirtió en 2 Corintios, que Satanás, todavía puede transformarse en un ángel de luz. Tristemente, no es a Jesús a quien la gente recibe con los brazos abiertos, sino a Satanás disfrazado como el Hijo de Dios. Al hacerlo, el diablo es capaz de unir a los pobladores del mundo, y reforzar su falso culto de adoración. Y así, el diablo consuma el más grande engaño jamás cometido contra la raza humana. Se cierra el periodo de prueba. Los engaños de Satanás son una poderosa fuerza motivadora en el mundo. La mayoría de los líderes espirituales aceptan al gran impostor, así como al falso culto que promueve. Se multiplicarán las calamidades, y los líderes de la iglesia creerán que no hay tiempo que perder, y que hay que adherirse a las doctrinas de ese falso Mesías. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No todos son engañados. Unos cuantos se dan cuenta de que la Biblia advirtió sobre esa mentira, y saben que la finalidad de ese falso Mesías es alejar al pueblo de los mandamientos de Dios. Pero esa no es la primera vez que Satanás se aparece como un ángel de luz. Cuando Cristo fue tentado en el desierto, Satanás llegó disfrazado como un glorioso mensajero de Dios. Pero reveló su verdadera identidad cuando tentó a Jesús a desobedecer la palabra de Dios. Así que otra vez, usando tácticas similares, el diablo trata de engañar al mundo para que quebrante la ley de Dios. Ninguno puede servir a dos señores porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. El mundo está siendo llevado a una época de decisión. El falso Cristo y la lucha mundial lo están polarizando en dos grupos. Aquellos que siguen la Biblia y aquellos que siguen a la bestia. La ansiedad llena el corazón de las personas, y la religión es el tópico supremo en todas las mentes. En las entrevistas de radio y televisión, y en los debates en las cortes, los seguidores de Dios son llevados ante los líderes del mundo, donde con elocuencia dan las razones bíblicas de su oposición a las falsas doctrinas que les imponen a las más. Los mandamientos y el culto verdadero son el centro de cada debate. Movidos por el Espíritu Santo y los apremiantes razonamientos bíblicos de los siervos de Dios, miles abandonan sus iglesias sin vida, y toman su lugar con los impopulares, pero verdaderos seguidores de Jesús. La pregunta, ¿Obedecer a Dios o al hombre? La tradición popular o la Escritura. Polariza al mundo en uno de dos grupos. En un lado, aquellos que reciben el sello de Dios, y en el otro, los que reciben la marca de la bestia. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Este texto en Apocalipsis nos anticipa el suceso siguiente, cuando cada hombre, mujer y niño, tomará su decisión final, por o contra Cristo. Al lado de Dios, estarán los que siguieron fieles a su palabra, a pesar de la intensa oposición. En el otro, estarán aquellos que abrazaron la religión del hombre. Igual que fue sellada la puerta del arca de Noé, antes del diluvio, la puerta de la misericordia se cerrará para el mundo, y la gracia de Dios no caerá sobre el perdido. La segunda venida de Cristo es inminente, pero antes, el mundo experimentará la más devastadora serie de plagas que hayan caído sobre la humanidad. La fe de que todo mejore es destruida cuando las siete plagas del Apocalipsis caigan sobre el mundo en rápida sucesión. Serán los más horribles flagelos jamás vistos, o que jamás se verán. La primera plaga es en extremo dolorosa y horrible, ya que brotará y le causará agudos dolores al perdido. Rápidamente le seguirán seis plagas más. Se convertirá en sangre el agua del mar y los ríos. El sol calcinará a los hombres con un calor intenso. Plaga tras plaga caerá, y el terror reinará en los pueblos del mundo víctimas del pánico. Durante esos días, algunos de los que se salvaron se refugiarán en sitios desolados y remotos, y serán protegidos y abastecidos por los ángeles de Dios. Otros serán confinados en cárceles solitarias. Los olvidados por la humanidad no los serán por Dios. Los que les sean fieles serán protegidos de las plagas, como los niños de Israel lo fueron durante las plagas de Egipto. Los creyentes pasarán por una época de temor y búsqueda del alma. Lo que predomina en sus mentes es una duda. ¿Estamos bien con Dios? Por fin, hallan la paz mental al confiar en las promesas de Dios. Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Persuadido por el falso Cristo, el miserable perdido, cree que su única esperanza de evadir las plagas, es eliminando a quienes se les opone. Así que toman la decisión de ir a buscar y exterminar en un día al pueblo de Dios, que firmemente apoya las Escrituras. y así en el campo de batalla, están quienes siguen las tradiciones de los hombres y veneran a la bestia, alineados contra los que aman a Jesús y obedecen sus mandamientos. Esta es la batalla final del Armagedón. Un mundo maligno le ha colmado a Dios la paciencia, y ahora Dios rescatará a sus hijos fieles. Regresa el Rey Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el novio, salida a recibirlo. Al caer la oscuridad, la tan anhelada esperanza se convierte en una realidad. La imponente voz de Dios se escucha al decir, ¡Se ha consumado! Su estruendosa voz sacude los cielos. Entonces hay un poderoso terremoto que anuncia que se aproxima una enorme flota celestial. Los hijos de Dios, hace poco pálidos y agotados, ahora están de pie, circundados por un arco iris, radiantes ante sus opresores. Sus rostros resplandecen, porque saben que su Redentor y su gran ejército de ángeles los llevarán a su hogar. He aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. No es un éxtasis secreto, como pudo haber oído. Cada persona en el planeta Tierra atestigua este maravilloso evento, y muchos están aterrados por él. Los malvados huyen desesperados hacia las peñas y cuevas, tratando en vano de ocultarse del sacro Rey que se aproxima. Y como lo prometió Jesús, los malvados que fueron importantes en su juicio y crucifixión, se erguirán en sus tumbas para verlos llegar en las nubes de gloria. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. El fuerte sonido de una trompeta se oye en los cielos, y la potente voz del Salvador llama a los santos de todas las generaciones, diciendo, ¡Despertad! 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 ¡Los que dormís en el polvo y levantaos! En todos los confines de la Tierra, un gran ejército de santos se levanta de sus lechos polvorientos. Ahora lucen cuerpos los sanos, glorificados e inmortales, sin rastro de enfermedad o deformidades. Los que vivieron durante las tribulaciones también son transformados. En un instante, se les dieron cuerpos nuevos, bellos e inmortales. Los malvados ven aterrados y con angustia el increíble espectáculo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Con el mundo convulso a sus pies, los redimidos huyen y se elevan por sobre la destrucción. Vuelan para reunirse con su Salvador entre nubes de ángeles. La tristeza, el pecado y el sufrimiento han quedado atrás para siempre. El velo que los separaba de su Señor fue removido para siempre y ellos ven a su Dios y a sus ángeles celestiales frente a frente. Ya serán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se hará lamentación, ni se recogerán, ni serán enterrados, sino que como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Durante la segunda venida, el caos reina en el planeta. Entre el remolino de demonios y sus alaridos, los terremotos, los océanos hirvientes, el hundimiento de las islas y las nubes negras que abollan la tierra con sus gigantescos granicios. Los malvados que lograron sobrevivir a esas catástrofes pronto son destruidos por la luminosa presencia del Señor. Sus cadáveres yacen esparcidos por el desolado planeta. Por primera vez desde la creación, la tierra está libre por completo de vida humana. Solo Satanás y sus ángeles caídos se quedaron para ver el resultado de su rebelión. Milenio. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y de una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Rodeados por el mundo que arruinaron, Satanás y sus ángeles se ven a sí mismos confinados en la Tierra por mil años. Están presos en este oscuro, desolado y abismal planeta. Acompañados por el mundo y 2 20 5